Y ahí está girando y lo dejan pensar entre dos, fue por afuera, Andrada mete en el centro de Iorio Iba y Nigue por detrás, gol, 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 andrada queda dolorido, Verones de todas maneras, Valdosivi, Villalba rebote, Andrada la tiene, Andrada la filtra bien y Nigue, gol, 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 de Aldosivi. Berta obliga, Iñiguez, no puede Nacho Fernández, se fugó Iñiguez, la pide Rincón, se manda Iñiguez, va a definir él, tocó al medio, que bueno, Rincón, ahí está, gol. Propone Infantino, pica Gamba por la izquierda, quiere ir al gol, Ferreira, centro de Gamba con Ferreira, cierre de Iñiguez. Linda de Coechea, después Iñiguez contra Ferreira, al lateral derecho de Aldosivi, apurado a Blanco, bien por Iñiguez saliendo de ese laberinto, Andrada busca, volcarla hacia atrás. Y llegó Iñiguez, se viene Iñiguez contra Ferreira, sigue Iñiguez, Viño. Cruza Caniete ahora para González, González va con la marca de Iñiguez, Gastón que pasa, cierra Iñiguez. Iñiguez y Rodríguez, todos tienen origen en Riva, ¿no? Uy, se resbalaron y acá se viene, fue Galeano el que cayó, Uvita Fernández va. Bien, por la cobertura de Iñiguez que se cruzó la cancha para inventar el error de su compañero. Power y el tanque Alexander Díaz para el equipo de Mariano, centro de zurda de Villalba, arriba Iñiguez. Gol, gol. Y de acá se viene Villalba, va por el empate Aldocibi, el centro de Villalba, entraba Andrada. La vienen sacando, insiste ahora Aldocibi, Iñiguez. Este es Alan Ruiz, el cambio no pudo darle con la diestra, de frente Iñiguez, probó el arco, Burián Palo. Salir de la mitad San Lorenzo en estos tramos iniciales del segundo tiempo. Venía Pizano, pasó, le quedó la pelota para Iñiguez, coloca el centro Iñiguez. Hay una pifia, el zurda de Villalba. Gol. Portui pasó en la mitad de la cancha el jugador Ferrari. Gran cruce que... Emiliano Mor, Vanezueles, se mueve Yeri, prefiere con Iñiguez. Remedio Chávez, vino el pelotazo para Chávez de cabeza. La lista. Junque jugando ahora con Iñiguez. Adentro pica Milo, se viene Federico Milo. Pica Aldocibi. Junque, Iñiguez, Iñiguez. Diagonal de Manuel Iñiguez va para adentro, tocará para Braida. Compañán Andrada, va al centro de Villalba. Villalba engancha bien, meta al lado una vez. Centro de Villalba, arriba con Roja, Iñiguez y Moyano. Con Colombo. Mete Colombo, García, aguantó. Buen enganche, buena recuperación de Iñiguez. Que la viene dejando para Andrada, hizo la pausa, dejó para... Marcielo Díaz, sigue Marcielo Díaz. Atención que va con la pelota Soto. Soto, pierde Soto. Y Romero. Iñiguez. Iñiguez, 18 minutos. Verón. Lissandro, que mete. Aquí la tiene Iñiguez. Iñiguez, que buena, eh. Irithier le pasa por detrás al jugador, Gino. Siempre Irithier. Se inserta Iñiguez, el centro. Bueno, está Ledesma. Ledesma por... Centurión, Chapi Comena. Si lo tira está Lissandro. Si lo tira está López. Vino al centro. Pedía mano. Señeras y señores. Ahí tiro de esquina para la Academia. Iñiguez, allí, Ibañez. Vuelve... Qué bien que lo hizo Iñiguez, eh. El auto pasa de Cabello y después de poner el camino a Machín. Gran jugada. Entrega para el negro Chávez. Va para adelante, se viene Pizano. Pizano. Iñiguez. Iñiguez se centra al área. ¡Ah! Venía este Leche. Va tirando hasta la mitad de la cancha. Acá se venía con la pelota Gamba. La tiene Lucas Gamba. Termina perdiendo, viene sacando Iñiguez.